Participar a la peregrinación del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en México, del 15 al 23 de noviembre. Visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la Capilla del Cerro Tepeyac, las Pirámides de Teotihuacán, del Sol y la Luna, el Templo de Caracoles y las Mariposas, la Avenida de los Muertos y el Paseo de la Reforma, Santuarios del Centro Histórico, la Ciudad de Puebla y Cholula. Informes al Girón Camaná, 158 Lima, o al teléfono 427 6793. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. Juan Dieguito, la Virgen, le dijo... La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta... A pensar más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, amigos. Muy buenos días y bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy, miércoles 20 de septiembre del año 2017. Rosa María. Muy buenos días a todos y, por supuesto, todos preocupados, evidentemente, por lo sucedido en México y porque todavía hay mucha gente desaparecida que está siendo buscada. Estas horas han sido buscadas toda la noche entre los escombros de muchas estructuras derrumbadas, tanto en Ciudad de México como en Morelos, donde ha sido el epicentro, en realidad, y en Puebla. Y, por supuesto, como siempre, sacar las lecciones que nos tocan, porque nosotros estamos también dentro de lo que se llama el Círculo del Fuego del Pacífico, y, por supuesto, en todo el área sísmica del Pacífico. Tiene la misma que afecta a México. Y sacar algunas lecciones sobre la base del conocimiento y no de la ignorancia, por favor. Porque yo siempre digo, no mata el terremoto, mata la ignorancia. No mata la pobreza, mata la ignorancia. Entonces, muchas personas dicen, ¿por qué en México se pueden predecir los terremotos un minuto antes? No hay ninguna predicción de ningún terremoto. Lo que hay es un sensor que permite que una de las ondas, por la vía electrónica, viaje más rápido que la otra. El primer sensor se puso en el año 91, 92. Después del trágico terremoto del 85. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué viajan tan rápido? Porque México, Ciudad de México, está construido, a ver, como la canción dice, como la ranchera dice, sobre una launa. Una. Entonces, la onda viaja muy rápidamente. Es como si usted hubiera construido limas o los pantanos de vía, más o menos. ¿Ok? Se puede, claro que se puede. Pero son condiciones especiales. Y dos, porque México está en el equivalente, imagínense ustedes, a Arequipa. Y los terremotos son normalmente en el Pacífico. Entonces, tienes 300, 400 kilómetros de diferencia entre el lugar donde se produce el epicentro y el lugar donde sientes el terremoto. ¿Ok? Entonces, eso te permite, por la vía electrónica de estos pequeños sensores, lanzar una rapidísima alerta que estos sensores leen, se comunican entre ellos y dicen, Ah, ya, este viene de 8. ¿Te das cuenta? Porque no te prenden las alarmas para uno de 5 grados. Te prenden uno para un terremoto. Entonces, se prenden las alarmas. Si tienes suerte, tienes 45 segundos, a veces 30. Ayer no tuvieron ni 5 segundos. Porque el epicentro fue a 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros de Ciudad de México. Prácticamente debajo de ellos. Exactamente. Ciudad de México es una ciudad tan... Para que ustedes hagan una idea, ¿ya? En un momento, no sé si es exacto hoy, pero en un momento Ciudad de México tenía la población del Perú. O sea, todo el Perú metido en Ciudad de México. En un momento tenían... Nosotros teníamos 24 millones y ellos tenían 24 millones. Hace varios años. Creo que ahora ya tienen... Ellos han quedado como en 28 millones. Pero tiene casi la población del Perú. En una ciudad. Esa es una ciudad extensísima. Y claro, originalmente cuando llegó Cortés, digamos, no la fundaron sobre... El Zócalo no está fundado en la parte acuosa, si quieres. Pero luego la ciudad se extendió sobre estas lagunas que se unían, ¿no es cierto?, alrededor de lo que hoy es el Zócalo en México. Entonces, es una zona muy... con un acuífero muy complicado. Ahora, lo que más mata en los terremotos mexicanos, no es ni la ignorancia ni la pobreza, es la corrupción. ¿Por qué? Porque en el año 85, la mayor parte de los edificios que se cayeron eran edificios públicos. Donde se habían robado el cemento, se habían robado el fierro, se habían robado... Entonces, claro, ese edificio se cae. Porque tú puedes construir sobre un acuífero, pero tienes que tener unas normas técnicas muy estrictas y cumplirlas para que no se te caiga el edificio. Miren, en el año 85 fue tan grave el terremoto que hasta el día de hoy no hay un conteo oficial de muertos. El Estado dice que fueron como 3.900, la Cruz Roja cree que son 10.000. No pudieron ni siquiera contarlos. Porque lo que hubieron fue cientos de desaparecidos. Y cosas que pasaron, que están pasando ahorita impresionantes. No sé si te acuerdas, tú eras muy chiquito en el 85, se cayó la maternidad. Y tú sabes que encontraron a los bebés sobrevivientes una semana después vivos. Claro, lo cual probó que el ser humano es menos vulnerable al nacimiento de lo que se cree y que sí podía resistir. Los bebés recién nacidos resistieron una semana bajo los escombros. Abrazados de sus madres muertas, ¿ah? Y lactando de sus madres muertas, pero sobrevivieron. Entonces, el terremoto del 85 sacó muchas lecciones para México. Comenzaron a buscar esta idea de poder dar una alerta antes. Comenzaron a discutir las normas técnicas. Y además, como los edificios, como los hemos visto ayer, se cayeron enteros, se construyó. Y si ustedes ven ayer las tomas aéreas de su madre en México, hay edificios modernísimos a los que no les ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no ha entrado la corrupción. Miren, la corrupción mata. Eso es clarísimo. Un edificio público que se cae después de una licitación, una construcción bien hecha, en teoría, no sé qué. Es porque ha habido corrupción. Porque ha habido corrupción. Hay tres elementos fundamentales. Uno es el suelo. Mal suelo que tenemos en Lima, la molina, por ejemplo. Suelos arenosos, pésimo. Suelos con buena roca, buenos. Ese es el primer factor. México es un suelo de agua. Fatal. Entonces, el primer factor es el suelo. Segundo factor es la construcción. Si te robaste el fierro, ¿qué cosa espera, pues? Entonces, ahora, como en el Perú la mayoría de nuestras construcciones son autoconstrucción y nadie se roba a sí mismo, a su familia, se supone que mal que bien podrían tener más. El problema sería inverso, que tengan más fierro de lo que se necesita. En fin. Y luego tenemos también ya la conducta de las personas durante el terremoto. ¿Cierto? La mayor cantidad de contusiones, golpes, se producen por no saber evacuar, por no saber dónde pararte. Te paras debajo de la cornisa, te paras debajo del sitio donde están cayendo los vidrios. Entonces, para eso son los simulacros. La educación es lo que ayuda. Entonces, es bien fácil. Los factores determinantes, digamos, del mayor número de víctimas están ahí. ¿En qué suelo construiste? ¿Cómo construiste? ¿Y qué haces durante el sismo? ¿No es cierto? ¿Cómo te defiendes? De acá parece que no aprendiéramos nada. O sea, yo no sé por qué Villa María del Triunfo, por ejemplo, no tiene un plan claro, ¿no es cierto? Para toda la gente que vive en Lomocorvina. Eso es arena. Eso es arena. Y todo el mundo lo sabe. Tú eres muy chiquita, pero yo he duniado por ahí cuando era niña. Eso es arena. Entonces, y la otra cosa que tenemos características especiales en la costa del Perú, ¿no es cierto? Que nos obligan a estar preparados para tsunamis. Hasta el terremoto de Arequipa en 2001, acá nadie hablaba de tsunamis. Entonces, ¿y saben qué pasa? También yo era conversada con mi hija, que es arqueóloga, y mirábamos la huaca puqueana y decía, oye, ¿cuántos años tiene? Y me decía, no, entre mil y mil quinientos años. Oye, está ahí entera. O sea, estos sabían construir, efectivamente, pues. Pero transmitir la sabiduría de generación en generación es complicado. ¿Por qué? Porque estos eventos se supone, uno de gran magnitud, lo vas a tener una vez en tu vida. Donde estás parado, ¿no? O sea, acá en Lima, una vez en tu vida. Entonces, ¿cómo transmites esa sabiduría a la siguiente generación? Muy lento. Entonces, cuando ya llega, bueno, ya pues. ¿No es cierto? Acá, por si acaso, en el convento de Santo Domingo, tenemos claro que la torre se va a caer de todas maneras. ¿No es cierto? Hay que dejar, aléjense de la torre, porque se ha caído varias veces, en varios siglos diferentes. Pero la pileta acá en el centro, la puso Pizarro, ¿ah? Así que yo corro y me abrazo ahí con Abel, con Ismael, todos abrazados. Con tu teléfono y una mano para seguir transmitiendo. Para seguir transmitiendo. Eso sí. Eso sí. Todo con el teléfono y con mensajes SMS para no saturar las líneas y todo lo demás. Pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, sí, hay lecciones que aprender, hay lecciones que sacar. Ahora, acá no sé cómo vamos a... Hay tantas puertas en este convento que no sé cómo vamos a hacer, que Santa Rosita nos ilumine, porque todas van a estar cerradas. Pero, de verdad, este es el convento de las mil puertas. Así que, bueno, como todo un buen convento, ¿no? Además, hay puertas secretas, puertas que se abren, puertas... Acá podríamos hacer un peliculón, ¿no? Pero, de verdad, tú estás lleno de puertas. Ya todos se ríen. ¡Hable la puerta! ¡Saca! ¡Patea! Pero en la calle ni hablar, se los cae el correo encima. No, no, no. Vámonos para el patio. En el patio tenemos azulejos que no se han caído en 400 años. Yo me pego a la pared como azulejo. Me aliego. Ahí me garantí ahí. Y además recuerda que hay un especialista que dijo que este lugar específicamente es bastante resistente, ¿no? Ese es súper resistente. Este es como es... A ver, estamos formados por roca aluvional que viene del río. Así es. Entonces, nuestro suelo es muy bueno. Pero hay suelos malos, hay suelos buenos, hay buena construcción en mal suelo, no te va a pasar nada. Magnífica construcción en buen suelo, no pasa nada. Pésima construcción en pésimo suelo. Te va a pasar algo. Y como decía el ingeniero Kuroigua, lo que te mata no es el terremoto, es la casa. Claro, pues el terremoto, tú estás en el campo, te paras, se abre la tierra, saltas para un costado, no pasa nada. Ya, pues si tú estás en una casa y te cae una pared encima, eso es lo que te mata. Y como yo decía, la ignorancia y la pobreza. Entonces, no repitan tonterías, ya. Los terremotos todavía no se pueden predecir. Los avances que se están haciendo en la Universidad Católica, como dicen, son auspiciosos, son ciencia, pero son eso, es una investigación científica en marcha, todavía muy incipiente con sus avances y sus retrocesos. Se está tratando de establecer un sistema para la Bahía de Lima, que de repente no es replicable en todas partes, o para todo el Perú, entonces están trabajando en eso. Y todos los países del mundo están trabajando en eso, ¿no? Japón sí tiene sensores en todo Japón. A veces le sirven, a veces no le sirven. En Lima, para las características de Lima, porque nuestros terremotos más fuertes son en el mar. El epicentro está en la frotación de las placas. Ahí, la plaquita se mueve, cric, cric, y ¡pucha, que es un terremotazo! Sitio peligroso, Callao, por supuesto. Y todos los puertos del Perú. Punta Bombón, en el año 2001, hubo un tsunami, en Camaná hubo un tsunami. El mayor número de muertos en el terremoto del 2001 viene en el tsunami. Y ayer tuve que revisar, ustedes no habían ni nacido, pues este sí, nuestro invitado que está allá con nosotros, el doctor Pedro Cateriano y yo, sí lo vivimos. El terremoto del 70 en realidad no fue aquí, el epicentro, fue en Ancash. Pero sí lo sentimos, fue un tremendo terremoto. Pero el terremoto del 74 fue de grado 8.1. ¿Dónde fue el epicentro? En Lima. En Lima. Y hubo más de 120 muertos. Y se cayó buena parte de Barranco, Chorrillos, Barrios Altos, o sea, y la Molina. La escuela naval se cayó toditita, pero así entera ¡pum! Felizmente no había colegio ese día. Eso es lo que fue, salvo miles de vidas. Porque era el día de la Revolución Peruana, 3 de octubre. Gracias a Dios era feriado. Y la otra cuestión fue que el terremoto del 66, ahí yo sí era una niña y ya el señor Cateriano iba al colegio, y era una bebé, ese fue de 8, 8 y 8.1. O sea, fueron súper terremotos. Entonces, desde ahí hasta la fecha, nada. Lo que ustedes sintieron de Pisco fue en Pisco, que está a 250 kilómetros de Lima. Pero terremoto del epicentro en la costa de la bahía de la provincia de Lima, no tenemos a ser, ¿sí? Desde el año 74. O sea, que va a venir. Ese es el famoso silencio sísmico. O sea, va a venir de todas maneras, porque tiene que venir, ¿no? Pero estamos esperando. Ahora tenemos que ir a Chimbote, porque, bueno, lo de Chinecas, pues, tampoco puede pasar desapercibido, ¿no es cierto? Acusando a Kendi de que es un traidor y qué sé yo. No, 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 no. Ni ese ni a Pondos, haciendo autocrítica comunista, ¿no? Hiciendo mi lideresa, mi lideresa, mi lideresa. Acá hay un tema. Ese proyecto tiene problemas en el orden regional. Y está bajo competencia regional. ¿Y por qué? Porque lamentablemente las autoridades de Ancash han pasado por varios procesos de corrupción. ¿Ok? Entonces, lo que se pedía era que el proyecto pase al gobierno central, a través de algún ministerio, se termine de ejecutar y que luego retorne a la competencia del gobierno regional. Para hacerlo. Esa era la idea. ¿Verdad? Y simple y llanamente no se ha hecho. ¿Y qué hay con Fujimori en esto? No está diciendo la verdad. Porque dice, nosotros tenemos un proyecto desde abril. No. Tiene un proyecto desde abril, pero no para hacer lo que yo estoy diciendo. Para reconformar el directorio. Es otra cosa. Y además, si tanto les importa a Chinecas, si va a Chinecas, si tienen 71 votos, ¿por qué lo aprobó en el proyecto? Bueno, ¿no? Estamos en septiembre. El otro día aprobaron su ley de bancadas mixtas, su resolución legislativa para cambiar el reglamento, en 15 minutos. O sea, si Chinecas va y nos importa tanto el pueblo del Santa, bueno, pues, ¿por qué no aprobaron? No aprobaron porque lo que dice la señora Ponce, en parte, es verdad. Yo no creo que ella nunca se haya reunido con Keiko Fujimori. Porque Keiko Fujimori no se reúne con nadie, que no sea de su entorno íntimo. Pero, sí tienen que haberle mandado decir, ese proyecto no lo presentas, o ese proyecto no va. ¿No es cierto? Estamos en comunicación con la alcaldesa, justamente la municipalidad provincial del Santa, la señora Amelia Espinosa García. Y es que hay fujimoristas que han sido declarados traidores de Ancas, personas no gratas, y específicamente Keiko Fujimori entre ellos. Y esta información es destacada por la página de Radio Santo Domingo RS. Así es. Keiko Fujimori y los congresistas del Santa, el fujimorismo. Vamos a conversar con la alcaldesa. Señora Amelia Espinosa, muy buenos días. ¿Cómo está usted, Rosa María? Un gusto poder saludarla por el hilo telefónico. Y que bueno, y la felicito, que apoyen este problema que tiene que tener, ya tiene que ser resuelto a través del gobierno central, que se dejen de politiquería y que lo que necesitamos es trabajo. Es el único proyecto, señora Rosa María, a nivel nacional que hasta hoy no ha sido aprobado, no ha sido resuelto. Siguen invadiéndose las tierras porque las mismas autoridades lo permiten y el gobierno central no pone coto a esto. Y lo que ha sucedido realmente es algo desastroso. Tener congresistas que representen a una región bastante golpeada. No somos corruptos, no somos delincuentes. Somos gente sana, gente limpia de trabajo y que lo único que queremos son mejores oportunidades. Este proyecto, como ya se ha dicho el postulado, y que más aún, nosotros el día de ayer en la sesión del consejo que hemos tenido por unanimidad, los 13 regidores han aprobado un pronunciamiento declarando traidores a cuatro congresistas. Tres de Fuerza Popular, como el señor Carlos Domínguez, la señora Giseña Ponce y Mari Melgarejo, así como también el señor Ricardo Barbáez, que también fue a la provincia de Casma y participó en una reunión en la que solicitan que se desmembre este proyecto y que salga a Casma. Cuando lo que hoy necesitamos los peruanos es unión, es trabajo y es desarrollo. Nada más, el CAS es por Casma, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a sacar de chinecas a Casma? Y esto es especial chinecas porque es Chimbote, Nepeña y Casma. Así es. Pueblos que estamos juntos, que necesitamos desarrollarnos, que necesitamos oportunidades de trabajo. Señora Rosa María, nuestra gente se muere de hambre en este momento. Luego del también fenómeno del niño costero que ha golpeado a muchísimos, muchísimos ciudadanos de nuestra zona como de muchas zonas del país, necesitamos que el gobierno central ponga mano en esto. Hay dos iniciativas por las que conocemos, una que se recompone el directorio, otra con algunas personas, con algunas instituciones representativas y que sumemos a este proyecto, pero lamentablemente por intereses, como ya se vio, lamentablemente, he hecho guachornoso y tendrá que responder tanto en el pleno como jurídicamente la señora Giseña Ponce y quienes estén involucrados con realmente situaciones que denigran a nuestra región y lo que queremos es que se nos mire de manera diferente, que se nos mire con muchas ganas de trabajar, de trabajar juntos por el país. Y acá todas las autoridades estamos unidas. Ahora, ¿usted no le cree a Keiko Fujimori cuando dice que niega categóricamente que su persona o el partido se opongan al desarrollo de chinecas? Mire usted, con mucho respeto a la señora Keiko Fujimori, si fuera así se hubiera pronunciado de inmediato cuando han salido estos famosos años y por lo que conocemos aquí van a salir muchos más, no solamente de la señora Giseña Ponce, sino también de los demás congresistas. Qué pena, pero lo que nosotros necesitaremos es que se trame en realidad, que en el Congreso que tienen mayoría y que ellos en este momento están tomando disposiciones por bancada, obviamente que lo demuestren con hecho. Nosotros queremos resultados. El día de hoy, señora Rosa María, nosotros estamos pisando la bandera a media acta en señal de rechazo y estamos haciendo también un lavado de banderas en nuestra ciudad. Nosotros queremos realmente no ser un problema, queremos ser una oportunidad, queremos aliarnos con todos aquellos que luchen por el Perú, que luchen por nuestra provincia del Santo y con nuestra región ANCA, que está como lo hemos manifestado en todos. Alcaldesa, solamente para tener una idea general, porque ustedes saben que nos escuchan en todo el Perú, ¿en qué estado de avance está el proyecto Chinecas? Es decir, ¿en qué estado de avance está el proyecto? ¿Cuánto se ha hecho? ¿Cuánto falta? Miren, lo que se ha hecho es casi nada, señora Rosa María, porque lo que se han hecho es gastarse millones de millones en diferentes etapas, en diferentes temas, en pagar personal, en pagar un famoso perfil CISA, del cual se han pagado casi 6 millones de soles, que no sirve para nada hasta hoy, que esperamos que se aplique en lo que pueda sumar para poder sacar uno definitivo. Lo que nosotros necesitamos son resultados, pero si el gobierno no pone mano, si las autoridades a nivel nacional, porque nosotros aquí poco o nada sin recursos podemos hacer. Es más, no tenemos recursos para nada, ni siquiera dentro de este fenómeno del niño hemos tenido ayuda por parte del gobierno. Entonces, en este ámbito nosotros lo que necesitamos, señora Rosa María, y le vamos a agradecer enormemente que nos ayude a que podamos sumar todos y que se resuelva este problema, que tengamos la oportunidad de tener un proyecto agroexportador y que permita que nuestra gente tenga trabajo y que podamos vivir con calidad y con calidad como sea. Muy bien. Señora alcaldesa, simplemente para tener una idea de presupuesto, ¿cuál es el presupuesto de la obra de Chinecas? ¿Qué es lo que se pensó originalmente? No hay un presupuesto, no hay un proyecto, no hay un expediente definitivo, señora ¿Qué cosa? En este momento está en revisión. Es por eso han pasado autoridades tras autoridades en el gobierno regional. En este momento... Oye, pero esto lo prometió Alan García, creo que en su primer gobierno. ...se está trabajando esto, no hay nada definitivo. Sabemos que son muchos millones, pero también que se haga por etapas. Ahora se decía que eran 270 millones, pero por ahí no hay nada definitivo mientras no contemos con un expediente técnico definido y que podamos Y ustedes no tienen problema en que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura asuma toda la obra y después se la transfiera al gobierno regional. ¿No tendrían problemas con eso? Mire, nosotros lo que queremos es que se defina, pero que se haga. Queremos ver resultados, queremos ver gente trabajando en nuestro proyecto y ahí diremos que el gobierno tiene palabra, que los congresistas y todos los que dicen hoy que aman mucho al país o que en este caso que se ama a ANCAS, lamentablemente no se demuestra con resultados. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Sumatoria de todas las autoridades, aquí nosotros vamos a apoyar y vamos a respaldar todas las iniciativas que vayan en beneficio de nuestro proyecto y en beneficio de nuestra provincia y región. Muy bien, gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias, señora alcaldesa del Santa Media Espinosa García. Gracias a nuestros colegas de Radio Santo Domingo por esta conexión que nos permite vincularnos directamente con una de nuestras aliadas aquí en Sodomco. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos con Pedro Cateriano para hablar de muchas cosas, pero entre ellas unos descubrimientos muy extraños que están sucediendo, ¿no? Pobre Agan García. A sus amigos les encuentran plata. Encuentras en Andorra. Y después dice que no son sus amigos, ¿ah? Los están negando, no tres veces, sino 33 veces. Vamos a la pausa y volvemos con eso. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas dos mil diecisiete a solo cinco soles. Y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, ¡ah! Y una minivan cero kilómetros. Este domingo, diecisiete de diciembre. Todos al Colegio Santo Tomás de Aquino. Desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, sesenta años. Llevando buenas nuevas en tu vida. El Papa Francisco viene en enero. Sí, estamos muy contentos. Será una gran manifestación de alegría. Estamos felices y queremos colaborar con nuestro aporte voluntario, comprometidos con las necesidades de este viaje. Participa con tu ayuda solidaria. Coleta Extraordinaria, primero de octubre del dos mil diecisiete en todas las parroquias. Unidos por la esperanza. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, sociedad dominica de medios de comunicación. Ocho de la mañana, veinticuatro minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más en Sodomco. Radio Santa Rosa en Lima. Radio Santo Domingo RS de Chimbote. Radio San Martín Arequipa. Radio Veritas, RTV Cusco. Radio Cepagua Ocayali. Radio Quillabamba, La Convención. Y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En vivo, en AM, FM y en línea también. Y también, por supuesto, en Facebook Live. Nos pueden seguir todos. Pedro Cateriano está conmigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Bueno, el público clama la segunda parte del caso García. Se está vendiendo ya la segunda edición. Pero, este... ¿Hay una segunda parte en marcha sobre el caso García? Bueno, en primer lugar estamos viendo con estupor cómo es una crónica que no tiene fin. Pero, curiosamente, utilizando siempre las mismas argucias, técnicas, estrategias de confusión, ¿no? Alan García, que es tan ágil, tan rápido en sus respuestas en el Twitter cuando se trata de adversarios y aparece una transferencia bancaria, no duda en referirse los ladrones, los coimeros, los sobornados, los corruptos. Pero, cuando se trata de una persona de su absoluta confianza, que ha sido su colaborador durante tres años, que no era un experto en la materia, creo que era inclusive egresado de la Universidad de las Peruanas y con una condena, salen con la misma respuesta que investigue el Ministerio Público, porque es una responsabilidad individual. Y cuando acorralas a un parlamentario aprista en una entrevista periodística, dice, bueno, no está inscrito en el APRA. Claro. No está inscrito en el APRA, no es aprista. No, además, miren, este señor Atala, que era su amigo, se refiere a él como el exfuncionario de Petro Perú. No lo conoce, nunca lo vio. Es un desconocido, un parroquiano más. La denuncia hecha contra el exfuncionario de Petro Perú, sin nombre, debe ser esclarecida y investigada por la Fiscalía. Claro. ¿Qué lo manda a la Fiscalía? Pero cuando se trata de toleo, coimero, ladrón, cuando se trata de los sumalas, hay que verlo. Y cuando se trata de PPK, de PPK la ha hecho el verdadero ejecutor de Ocotema. Pero ese es un capítulo aparte, creo que ese es un amor serrano de PPK, ¿no? Más te pego, más te quiero, ¿no? Porque es absolutamente incomprensible que luego de haber ofendido al presidente de la República, que personifica la nación, habiéndole imputado un cargo falso, habiendo mentido descaradamente, responsabilizándolo de la transferencia de Coteva, el presidente PPK les coloque alfombra roja, inclusive a Mulder. Mulder fue peor el tuit que envió Mulder respecto a este caso. Prácticamente lo acusaba de corrupto al presidente Kuchensky, ¿no? Pero ese es el APRA. Esas son las técnicas y esa es su manera que tienen de obstruir. De confundir. Porque en eso sí son expertos, insuperables. Nadie, ni siquiera los empaca, ¿no? Tienen una gran habilidad. ¿Qué la están aprovechando? Ahora, estas cuentas que aparecen de personas que tienen 900 mil dólares, 500 mil dólares en Andorra y sin actividad. Claro. Es decir, congeladas. Que nadie ha movido el dinero. Exactamente. Muy bien. ¿Qué te indican? Bueno, este, una modalidad, ¿no? Una modalidad que, lamentablemente... Como dice la policía, ¿no? En la modalidad de la monra, ¿no? Que se trepa con la... Esa modalidad. Que curiosamente nuestros fiscales, cuando tienen a las personas en frente, involucradas, no les preguntan, ¿no? No preguntan, por ejemplo, ¿no? Al señor Barata. ¿Financió usted o financió Odebrecht la campaña presidencial que religió, en la que el pueblo peruano religió a Alan García? 2006. ¿No? Claro. O solamente financió Odebrecht a los adversarios. Bien raro, ¿no? ¿No? ¿Financia o financió Odebrecht candidaturas parlamentarias? ¿No? Mmm, verdad. Ese es un tema que ha pasado, pero así casi por... Coladito, ¿no? Sí, nunca un fiscal le ha preguntado a ningún funcionario ejecutivo de Odebrecht se han financiado campañas parlamentarias, ¿no? Mmm. El escandaloso caso del fiscal que viajó al Brasil, y que luego, que Marcelo Odebrecht dice que financió la campaña de Keiko Fujimori y la de Lapra, y guarda silencio. No repregunta. Entonces, con esa clase de fiscales, ciertamente, y lamentablemente en más de una oportunidad, yo lo he aseverado, los casos de corrupción se averiguan gracias a la acción de los jueces y fiscales extranjeros, no de los nacionales, y eso creo que es absolutamente lamentable. Ahora, el caso García, el libro, prueba para una generación, eso es transmitir conocimiento de generación en generación, que no lo sabía, que a Alan García, el Congreso de la República lo acusó ante el Poder Judicial con suficiente prueba para, digamos, señalar que había un enriquecimiento ilícito probado, y que si se salvó fue por el golpe de Fujimori, en parte, y porque el Poder Judicial simple y llanamente lo tenía completamente controlado. ¿Tú crees que hoy sigue teniendo el Poder Judicial controlado, o por lo menos la Fiscalía controlada? No lo sé, pero en todo caso sí tiene influencias, ¿no? Y esta es una magnífica oportunidad para que precisamente la Fiscalía y el Poder Judicial se reivindiquen. Tú tocas, por ejemplo, el tema de la actuación anterior de García. En el caso de García hubo más evidencias y pruebas que los que involucran ahora a Toledo, que los que... Es decir, hubo el pago del soborno de Siragusa, depositado en la cuenta del Barclays Bank de Gran Caimán, que era de Sanate. Y luego ese dinero fue transferido al Perú para comprar Radio 1160, es decir, Canal 13. Eso no lo digo yo. Lo aseveraron la Fiscal Nelly Calderón, ex Fiscal Suprema, y el vocal instructor Hugo Sivina en su informe. Absolutamente probado. Pero como el Poder Judicial tampoco en ese entonces, como lo establecía la anterior Constitución, puede condenar en ausencia, el tema prescribió, porque en ese entonces el plazo de prescripción era muy breve. ¿Qué teníamos? La confesión de Siragusa ante un fiscal italiano. Así es. Las cuentas, señaló que hay números de cuentos, ya no estamos inventando, estaban las cuentas, el famoso fax de puño y letra, que después se convierte, que se sabe que es de puño y letra, a la secretaria de Sanati, la confesión de Sanati... Pero además en el dictamen de Nelly Calderón en el caso del avión, coloca el número de matrícula del avión. Así es. Luego teníamos también y el testimonio de la secretaria que dice que efectivamente recibe ese fax, que es enviado por Alan García, que el peritaje señala que es de puño y letra de Alan García, donde reclama su dinero. Luego tenemos el testimonio de Sanati, aun cuando, cuando cae el fujimorismo, Sanati se retracta y luego muere. Entonces, obviamente, los administradores de Sanati se retractó. Claro, Sanati se retractó cuando ya García estaba al borde de ganarle a Toledo, ¿no es cierto?, en el año 2001, se iba a retractar de todas maneras, ¿no es cierto?, pero ya había hecho una confesión con las correspondientes cuentas establecidas en el Markers Bank. ¿Por qué? Porque Sanati se benefició del dólar MUC. Claro que sí. Entonces, le está haciendo un favorcito a su amigo, como Mayman se lo hace a Toledo. La modalidad es la misma. Es la misma. Podemos reemplazar en lugar de Mayman, Sanati. Claro. En lugar de Toledo, García. En lugar de Coteva, 11.60. Claro, era la misma historia. Y se hizo la operación y se llegó a comprar Canal 13, Canal Global. Y fue un juez extranjero también, Derek Schofield, quien en primera instancia levantó el secreto bancario de la cuenta. Y se le descubrió otro milloncito de dólares que pasó piola, porque nunca se ha hecho referencia al origen de... Porque en esa cuenta más o menos movió 6 millones de dólares de ese entonces, que vendría a ser más o menos cuánto ahora. 25, 30. ¿No? Es decir, más o menos también el mismo porcentaje que Toledo. Claro, claro, claro. Pero esas comparaciones no se suelen hacer, Rosa María. No, que se van a hacer. Y no se hacen, si no se hacen ni desde el gobierno ni desde el Congreso, ¿desde dónde se van a hacer? Y si te das cuenta, la... Ayer ni siquiera los periodistas han ido a indagar quién es Atala, dónde está Atala. El Ministerio Público que siempre es ágil para... ¿Otras cosas? Otras cosas no ha sacado ningún pronunciamiento. El señor fiscal de la nación tampoco se ha pronunciado sobre el caso de Atala. El fiscal que tiene en sus manos el expediente de Odebrecht ha guardado silencio absoluto. Sí, y esos fiscales que son iracundos cuando se trata de otras personas. Claro. Porque hay que ser claros, en una democracia la ley se debe aplicar de manera igual para todos. No como en las dictaduras casi igual para todos. Claro, casi igual para todos. Tenemos el caso de Ollantumara y Nadia Heredia tienen ya más de dos meses presos sin acusación fiscal, nadie los ha acusado de nada, solamente porque hay un potencial peligro de fuga según el señor Carguancho, Concepción Carguancho y... perdón, Richard Concepción Carguancho y el fiscal Juárez y su superior, el fiscal Vela, los humanas se van a fugar de todas maneras hay que tenerlos en el hueco. Entonces están metidos uno en chorrillos, una en chorrillos, el otro... En unas condiciones carcelarias muy duras, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, sí, en unas condiciones carcelarias porque no obstante que no existe la acusación fiscal le han aplicado unas condiciones carcelarias duras en base a la denuncia penal que se ha formulado, ¿no? ¿Qué? Sí, sí. Pero si no hay acusación fiscal. Bueno. No hay régimen penitenciario. Esa es la realidad. ¿No? Ahora, esto no es defender a los humanas como ya lo he dicho en más de una oportunidad. ¿Pero quién está detrás de esto? La imputación es grave. Claro. Es grave y se tiene que aclarar. Así es. Y si han robado merecen la prisión y serán la vergüenza nacional como lo es en este momento Alejandro Toledo. Claro. Pero eso se debe ver en un proceso respetando el procedimiento que establece la ley. En el caso de los humanas hay dos temas. ¿Hubo peligro de fuga o no lo hubo? Cuando la señora Heredia viajó a Suiza muchos de sus adversarios sentenciaron. Se fugó. Ya no regresa. Nunca vuelve. Y regresó. No obstante haber retornado al país el fiscal y el juez consideraron que había riesgo de fuga. Y en el tema de la detención preventiva lo que se ventilaba era eso. Eso, claro. No si son culpables o inocentes. No, y lo terrible es que te metan preso porque tus dos hijas se fueron a hacer un curso a Chicago. Y hoy día ya que tocas el tema de los hijos la señora Heredia solamente puede ver a sus hijos cada 15 días precisamente por el rigor de la detención. Pero si la visita es semanal. Cada 15 días. Semanalmente creo que ven al padre al expresidente Humala. Solo pueden ver a su madre cada 15 días. Bueno, también sobre este tema es comprensible el silencio del defensor del pueblo. Bueno, si lo puso el fujiburismo. Pero fíjense la situación. Miren, ¿saben qué pasa? Yo les digo una cosa. Yo y el señor Cateriano tenemos muchos años mirando la política peruana. Él ha sido parte yo, mirona nomás. Todo se paga. Todo se devuelve. O sea, si a ti te quitan a tus hijos y no lo puedes ver sino cada 15 días, créanme que eso la va a convertir a Nadine en una candidata potencial en una elección donde va a destruir a sus enemigos. O sea, todo se paga. ¿El hijito menor tiene derecho a ver a su madre o no tiene derecho? ¿Por qué si no hay ni siquiera acusación fiscal no puede visitar a su madre? Le han quitado incluso la visita del hijo menor. El de 7 años no lo puede ver. Nunca. Nunca. Eso la gente no lo sabe pero sería bueno que lo sepa, ¿no? O sea, el niño no puede ver a su madre. Las hijas que tienen más de 13 años más de 10 años sí te permiten verlas. ¿Y cuál es el argumento para... Porque ella es una delincuente y que le hace daño al niño. Claro, pues. Y es su madre, pero no la puede porque supuestamente es una delincuente feroz entonces le hace daño al niño entonces le quitan la posibilidad de ver a su hijo. Verlo, ¿ah? Puede de vez en cuando hablar por teléfono con él pero no puede verlo. Entonces son condiciones duras, ¿ah? O sea, son condiciones de arreos temibles de la cuenta feroces. ¿No? Y se explican a condenados o procesados o siquiera procesados. Estos no están procesados. Entonces, ni siquiera ha empezado el proceso. Ahora, antes de irnos a la pausa a decir que ayer la fiscalía se coronó, ¿no? y denunció a la señora que está usando cannabis medicinal para parar las convulsiones a su hija de cuatro años. ¿Ya? Y la denunció de tráfico ilícito de drogas. Esa es la fiscalía que tenemos pues, o sea, Blanca Nélida resucitó. O sea, ¿cómo puedes denunciar por una denuncia por tráfico ilícito de drogas a una madre que está tratando de pararle las convulsiones a su hijo con cannabis medicinal? Felizmente el doctor Nagasaki ha aceptado la defensa de la señora. Lo hará muy bien. No hay lucro. No hay dolo. ¿Cuál es el tráfico? Es que no pueden ser tan brutos. De verdad. Y Alberto Belagún ha alertado colocando la denuncia. A la señora que lidera el movimiento es una ONG que han formado que se llama Buscando Esperanza y salió a marchar a las calles y se identificó y dijo que sí que necesita cannabis para que su hijo no convulsione pues. ¿Ustedes qué no harían para que su hijo no convulsione? ¿Qué no haría una madre? Bueno, tráfico ilícito de drogas a la cana y bajo estas normas seguramente ni siquiera va a poder ver a su hijo. Es increíble. No sé qué cosa les está pasando en la cabeza. Esa es la justicia que tenemos. Entonces, yo creo que no hay lavado de activos siempre lo he dicho en el financiamiento de campaña. En el financiamiento ilegal de la campaña yo coincido contigo. Y va a llegar a la Suprema y ustedes van a ver que la Suprema me va a dar razón porque la ley no dice eso. Cuando la ley diga eso, bestial, pero no lo dice. Ahora. Pero además, ya lo podría, con la rapidez en que actúan para ciertos temas los fujimoristas, llama la atención porque hasta ahora Keiko Fujimori no ordena a sus parlamentarios que la próxima sesión de parlamento establezcan, tipifiquen como delito el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Ella que guarda silencio en muchos casos y que usa, ordena a sus parlamentarios que persigan a la gente, ¿por qué no ordena de una vez? ¿Por qué ella que tiene el poder en el parlamento no determina que el financiamiento ilegal será un delito en el Perú? Así es. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la gran pregunta. Claro, ¿por qué no lo hace pues? Porque además ella sabe que ella no va a ir a la cárcel si es que no es delito. Entonces explíqueme por qué los humanos están en la cárcel. No, pero además o es delito para todos o no es delito para todos. Claro, o las agendas o lo que se dice en las agendas se aplica para todos o no se aplica para todos. Pero vemos que cuando algunos aparecen en las agendas de Odebrecht es falso, es una mentira, es inexacto, no lo conozco, no lo veo, ¿no? Y para otros sí es una imputación indubitable. Entonces estamos ante un ambiente jurídico-político bien complejo, ¿no? En fin, tengan cuidado al gobierno y a la oposición porque yo creo que en esto hay mucho político. Todo regresa, vamos a la pausa, vamos a la pausa, Pedro que me mata, se nos va a la pausa y regresamos. Esta vez a pensar más con Rosa María Palacios está con nosotros Pedro Cateriano, volvemos. Sodomco, sociedad dominica de medios de comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú, la primera en llevarte la mejor información, verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa, adquiere tus rifas dos mil diecisiete a solo cinco soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, y una minivan cero kilómetros. Este domingo diecisiete de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, sesenta años, llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el ciento diecinueve y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó el premio que todos estábamos esperando. Un premio que cambiará la vida a muchas personas. Ya está aquí el premio más grande del mundo y el premio más grande del mundo es... Ayudar. Ayudar a que niños como yo tengamos la oportunidad de estudiar y cumplir nuestros sueños. Comprar la rifa fe y alegría ya es que miles de niños tengan un futuro mejor. Santa Rosa buenas nuevas en tu vida. Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación. Son las 8 de la mañana 45 minutos está con nosotros Pedro Cateriano en Calvina. Rosa María continuamos esto es a pensar más. Acá hay muchas muchas intervenciones del público que dicen esta es la fiscalía es una C una GAA para eso si son machitos ¿no? Pero para investigar a Alan García y Kiko Fujimori se orinan de miedo corrupto de... Está un poco indignado ese señor Gastón. Es que bueno esa es la sensación a la señora el cannabis presa a los otros presos todo el mundo preso ¿y Alan García y Kiko Fujimori? Nada. Nada. Por ejemplo ni siquiera la fiscalía ha pedido una medida restrictiva para el caso de Kiko Fujimori que ni impedimento de salida nada de nada absolutamente nada y bueno el señor García está disfrutando o sea él tiene como muchos dicen gran habilidad y hay que reconocerle que para esta clase de cosas es un experto bueno todo el mundo se pregunta porque caen todos los del entorno millón por acá millón por allá pero no son apristas exfuncionarios colaboradores eventuales traicionaron la confianza pero no mide García con la misma vara a sus colaboradores de confianza o ex colaboradores de confianza como la que emplea para calificar e insultar a sus adversarios ahora el insulto parece que le resulta muy efectivo yo no lo sé porque que le nombran tres ministros después de insultar al presidente eso sí asusta asusta parece al vecino cercano de acá claro pero digamos por qué la gente dice por qué Pedro Cateriano no le tiene miedo es muy efectivo por qué la gente lo tiene miedo no le tiene miedo Gracias.